Hola, 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 hola. Somos On Demand y estamos On Demand como cada semana en el Multimedio Unlar. Somos Maxi Bram y Yane Guzmán. ¿De qué vamos a hablar esta semana? Quería ver si estaba preparada. Dicen que nos reconocen por la muletilla, somos On Demand y estamos On Demand, pero no es algo tan rígido todo este espacio. En este espacio hablamos de lo que vos nos pedís, de los temas que solicitas. ¿A dónde? En nuestras redes sociales, a través del Multimedio Unlar, podés hacer tu pedido de algún tema que querés que tratemos. Solemos especializarnos en tecnología, novedades, redes sociales, las tics y un poco más de eso. Exactamente. Y esta semana, tema pedido a las redes del Multimedio Unlar. ¿Y cómo me cuesta pronunciarlo? Vamos a hablar de... Threads. Threads, threads, thread. Sí, como que hay que patinarlo más. Hay que darle el toque, todavía no lo sabemos usar muy bien. Sí, no, pero ahí veo que en el grab me ponen trends. Ah, trends. No, 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 es con la TH al medio, threads. A ver, la red que hizo Zuckerberg para enfrentarse a Elon Musk, Darío decía antes por interno, dice algunos chismes. Sí, porque para poder entender lo que pasa en las redes sociales, resulta fundamental entender que son empresas, que son empresas tecnológicas y que compiten por espacios del mercado y por el dinero que hay en el mercado. En este sentido, recordamos que cuando hace un año, poco más de un año, fue en julio del año pasado, de 2023, larga Don Mark Zuckerberg, el dueño de Meta, el dueño de Instagram, de Facebook, de WhatsApp, y dice voy a competirle a Elon Musk y larga algo que se parece a X, el anterior Twitter, que le cambió de nombre para complicarnos la vida. Siempre Twitter. ¿Cómo anduvo esto? ¿Cómo anduvo? En el estreno fue un furor porque la verdad que alguien se anima a competirle a Twitter, una red social que lleva bastante trayectoria, es una de las que tiene más años ya en uso y en el medio. Fue algo impresionante y fue un furor para entrar y ver qué es lo que presentaba esta nueva red social y además venía de la mano de Instagram, que es algo que era novedoso porque podías ver algunos posteos de threads en Instagram, en el mismo perfil. Así que tuvo muchos usuarios y llegó a superar más de 100 millones en el estreno. Pero pasó algo. Sí. Fue un pequeño inconveniente. Si usted, señora, señor, joven, si usted quiere buscar lo que dijimos el año pasado en el lanzamiento, miren, no nos vamos a tirar cómo marcamos algunas cuestiones desde este espacio, pero si usted busca, no recuerdo el número de capítulo en el que hablamos y anunciamos el lanzamiento de esta nueva red social, hay algunas de las cosas que han pasado que las anunciamos en ese momento. Ya había predicciones. Ojo, ojo, porque el predictivo de On Demand no está fallando. Hoy tenemos 175 millones de usuarios. ¿Y qué decíamos en aquel momento? Y ojo, porque, a ver, ¿tienen usuarios cautivos? Sí. Sí. Los usuarios de Instagram naturalmente podían irse y los iban a usar como usuarios cautivos, sí. Pero la gente tiene ganas de irse de X y sí, por ahí te harta Elon Musk, que te cansás de esta ida y vuelta, que sabes que tiene otras amenazas, intenciones, que sí, que no. A ver, pero con la lógica y el tipo de consumo que tiene Instagram, muy cuidadito o más cuidadito que X, donde pululan los discursos de odio, los haters, el bardo, exacto. ¿Esto iba a poder suceder en Instagram? No. ¿Iba a repetirse otro Instagram? Porque aquí era la pregunta. Cuando mucha gente, muchos de nosotros usuarios y usuarias de Instagram, dijimos, bueno, vamos a probar de qué se trata esto. Y se trata de un Twitter, ¿sí? En cuanto al funcionamiento, pero con un riesgo. A los usuarios que traccionás no son los mismos usuarios que tenés en Twitter, en X. Son tus usuarios de Instagram. Y el tipo de contenido que vos compartís en Instagram no es el mismo que querés llevar a Threads si querés que se parezca a X. Porque cada uno de nosotros tiene una modalidad diferente en cada red. Es un personaje diferente para cada una de las redes sociales. Exacto. Y es aquello de lo que decíamos, no creemos que vaya a funcionar. Sí, tuvo también muchas medidas en cuenta de que en X no existían. Y X también empezó a poner otras medidas que también disminuyeron un poco su uso. Más allá de que no fue notable tanto, fue solo el 9%. Fueron bastantes personas las que abandonaron X para irse a Threads. A pesar de que un mes después del estreno de esta aplicación tuvo una baja muy grande, pasando de más de 100 millones de usuarios a 50 millones de usuarios al día, digamos. Entonces estuvo una gran baja después del estreno, después que fue furor, como que hubo muchos usuarios que no se quedaron y permanecieron. Pero constantemente este año, por lo menos en el 2024, hubo un avance que está siendo notable. A pesar de que no es significativo, como los 600 millones de usuarios de X, está siendo estable y va, digamos, perdurando en el tiempo y va avanzando mucho más. Y es ahí que yo voy a cuestionar algunos datos. Dice don Zuckerberg, de hecho lo hizo el 4 de julio cuando se cumplieron, se cumplió el primer añito. Sí. Y le festejaban el cumpleaños, el cumpleañito, 175 millones de usuarios. ¿Cuál es el problema? Quienes somos un poco memoriosos, laburamos en medios y hacemos un tanto de arqueología de los medios. Entonces, podemos contarles que esto ya pasó. No es la primera vez que sucede, no es que adivinemos. Pasó con otro gigante que en un momento dijo, ya me cansé, no intento más con las redes sociales, que es Alphabet. La mayoría lo conocemos como Google. Google tiene cautivo a un gran público. La mayoría de quienes usamos Android, tenemos que tener una cuenta de Gmail, como servicio de mensajería y correo electrónico, usamos Gmail. ¿Sí? Usuarios cautivos. Cientos de millones. ¿Qué hizo con esa banda de millones que ya tenía desde siempre? Creó una red social, ¿sí? Hace unos cuantos años, que se llamaba Google Plus o Google Más, ¿sí? Funcionó y... No. Funcionó un tiempo. Funcionó con los usuarios que automáticamente, este era peor, porque automáticamente te abrían la cuenta en Google Plus, pero se transformó en un pueblo abandonado. Personalmente, deberíamos chequear más allá que los usuarios, estos 175 millones de usuarios que nos dice Mark Zuckerberg, que tiene... ¿Cuántos son los activos? ¿Cuántos usuarios han quedado activos? Hoy se está produciendo algo que muchos de esos usuarios... La gente no cierra las cuentas. ¿Para qué? Ya está, la deja olvidada y listo. Por ahí le aparece algo. Y por ahí, algunos que no habían entrado, entran ahora a ver qué onda. Sí, hay gente que entra más tarde a ver qué onda y tampoco le copa la idea. Y fíjense y prestenle atención a una estrategia en particular, que es que están llevando contenido a Instagram. Como en Instagram, sí, permanecemos tiempo de consumo, te aparece una franja donde vos entras casi inocentemente muchas veces a ver, y estás un ratito y te das cuenta que te tiró a otro lado, porque te interesó lo que aparecía ahí. Claro, aparecen tres o cuatro threads, porque no son los tweets, aparecen tres o cuatro threads, y después te dice, si usted quiere ingresar, descargue la aplicación y abra su usuario. ¿Y qué pasa? Cuando abrimos el usuario, nos asignan un número como si fuera de código, un número de personificación a ese usuario, que luego aparece en el perfil de Instagram. Entonces, no tiene, digamos, por usuario de Instagram, sino por número o por sigla. Vamos con los números, ya cambiamos de nombres a números, y aparece en el perfil de Instagram, cuando nos creamos la cuenta en threads, ya en nuestra descripción, que es donde ponemos nuestra información, donde vivimos y todo lo demás, aparece ese número, que es una identificación para threads. Complicado. Si el año que viene sigue este programa, y llegamos a festejar el segundo cumpleaños de threads, veremos. Yo tiro mi proyección para el año que viene. Yo le traigo una torta, lo voy a festejar, porque la verdad que lo veo ahí dudoso, que llegue a cumplir un año más. Yo creo que lo va a cumplir. Lo va a cumplir, pero la caída de los usuarios va a ser estrepitosa, porque ningún grande se va a rendir a los dos años y poner, perdimos. Pero van a seguir tratando de salvarlo, porque ya hoy no está funcionando. Los datos que son, es dibujo para los accionistas. Quienes lo usamos, y no es el microclima de tuyo, mío, que no lo usemos, que nadie defiende esta red social y dice, oh, qué bueno, yo me divierto. Fíjense que Twitter, pese a lo polémico que puede ser, hay gente que dice, yo en Twitter la paso bien, o me informo, o voy a destilar odio, o lo que sea. O lo sigo usando, por lo menos. O lo sigo usando. De esta red nadie dice nada. Nadie sabe nada. Será hasta la semana que viene, vamos a ver. Hasta el año que viene, en julio del año que viene, si ya no volvemos a hablar, vamos a hablar antes. Pero en julio del año que viene, nos ponemos como fecha para recorrernos, es decir, a ver qué pasó con esta red. Anotado en el calendario, ver si llegamos a los dos años de TRETS. Veremos, veremos. Será hasta el año próximo. No, perdón, hasta la semana próxima. Somos On Demand y estamos On Demand, como cada semana en el Multimedio UNLAR. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!